Nosotros hemos jugado aquí como si fuera un campo de juegos, un arenero de un parque. Lo hemos visto toda la vida y lo hemos visto tan normal, no teníamos esa sensación de peligro. Más de 30 años conviviendo con la contaminación de metales pesados en el Llano del Veal y la situación no mejora. La lluvia sigue arrastrando residuos hasta el pueblo y ahora se encuentran con otro problema más. Han creado diques de contención que lo que es su función es retener todos esos arrastros, todos esos residuos. Pero claro, si esos residuos una vez que se secan ahí no se eliminan, no tienen un mantenimiento para vaciar esos areneros, tenemos el problema que cuando se seque los metales pesados van a aflorar y a través del viento van a llegar al Llano del Veal. Se está viendo a través de estas lluvias que sigue habiendo lixiviado de la mina, del pantano. En lucha continua para evitar que la contaminación siga haciendo estragos. El índice de cáncer de la Diputación del Veal, que comprenden los pueblos de Estrecho, Llano y Veal, es mayor que el de toda la región de Murcia. O sea, eso ya dice algo. Y que también podría estar afectando a los más pequeños. Déficit de atención, Asperger. Vimos unos datos en el colegio donde aparecían 52 críos con problemas especiales. Entonces eso fue lo que nos llevó a nosotros a empezar esta lucha. Empezamos a pedir datos, a ver por qué podía ser eso y claro, todo apuntaba a la zona donde vivíamos, que era una zona minera. Piden a las administraciones que busquen la fórmula para descontaminar la sierra minera en lugar, dicen, de seguir poniendo parches.